Para arriba, solteras con la mano para arriba, solteras con la mano para arriba, mi barriga, arriba ¿Dónde están las chicas? La chica que está tomando con su plata Para allá está una, allá está, para mi primita Marveli, con mucho cariño Oye Sheila, para mi tía, pasaste la media caja al escenario Para las chicas que están ahí con sus esposos Caramba, ah no, los firmes, la trampa Ah ven hijo con la trampa, encima ellas le están pagando a los hombres para que tomen con ellas Encima ellas ponen las chelas Por verse feliz tienen que pagar para que se acompañen Para mi tía, para mi tía Berta, la gente, la familia Zúñiga, ¿no? Núñez, ahí está, la gente de Chaclacayo Para Marveli, para Yersinio, para Sheila Arriba ya, vamos a caramba los muchachos, ah No te lo vayas en por la chas Así que por allá los amigos también, a la gente del centro Ah, para los amigos de Juan Cayo Los amigos de R. Fasco, hoy día disfrutando la gente de Huánuco La gente de Químico, Marí, Iquitos, Bucalpa La gente estará junto de nuestro paisano La gente de la selva Hoy ya gozando con toda la espantada cervecita Iquitos, ya no Ah, por allá los amigos de Iquitos Estoy disfrutando, qué bonita Cumbia, qué bonito éxito de Caliente de Iquitos Así que nos invitamos a la cantina Sigue el sabor, sigue el estilo de Caliente Los únicos y originales, Caliente de Iquitos Robén Sara Paredes, no hay más Así que los únicos Robén Sara Paredes, siguiendo en la página oficiales Caliente de Iquitos Salud, salud para las tías Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Y yo de ti solo recibí Un gran dolor a cambio de mi amor Y yo de ti solo recibí Un gran dolor a cambio de mi amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Y solo sé que no volveré A enamorarme de quien no sepa más Y solo sé que no volveré A enamorarme de quien no sepa más Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Arriba, 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 arriba los chaneros ¡Rico, rico! Oh, 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 oh ... Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no sepa amar Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no sepa amar Mi equivocación me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me añoras Mi equivocación me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me añoras ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Buenos! ¡Aguén, ricos! ¡Toma, se la mosa, mi gente! Mi equivocación me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me añoras Mi equivocación me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me añoras ¡Vamos, palmas, arriba! ¡Vamos, palmas, arriba! ¡Vamos, palmas, arriba! ¡Vamos, palmas, 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 palmas! ¡Vamos, palmas, palmas! ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba las solteras con la mano para arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Quiero ver dónde están las mujeres solteras que están en cuentas a todos hoy día Mujeres que están en cuentas a todo el escenario Hay mujeres solteras que son atrevidas, ¿sí o no? Y si son atrevidas, ¿por qué están solteras? ¿Ya? ¿Cuánto hay? Tú dirás, ¿cuánto es tu precio? ¿Ya? ¿100 soles? Lleve, lleve ¡Yo cobro 150! Lleve, lleve Ella cobra una cerveza Para nuestros amigos A la gente de Cajamarca La gente de Moyo Bamba A la gente de Rioja A la gente de Bagua Por allá los amigos que están disfrutando La gente de Amazonas Qué lindo Ahora Y la vas a pagar Vulcano Chicola Para Chico de Saunera Triste Que llorando Me dejaste sin razón Ay, ríes Mientras tanto Que ya vendrá tu dolor Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Jugaste conmigo Te burlaste de mí Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Jugaste conmigo Te burlaste de mí Con la misma moneda Me la va a dar Con la misma moneda Me paga Con la misma moneda Me vas a pagar Con la misma moneda Me pagará Y la pagarás, escucha la salida, con la misma moneda Y ahora no le des comida, chau, échale Triste y llorando, me dejaste sin razón Hay ríes, mientras tanto, que ya vendrá tu dolor Me hiciste llorar, me hiciste sufrir, jugaste conmigo, te burlaste de mí Me hiciste llorar, me hiciste sufrir, jugaste conmigo, te burlaste de mí Con la misma moneda me la pagarás, con la misma moneda me la pagarás Con la misma moneda me la pagarás ¡Aquí es el río! ¡Cumbia! ¡Tubiesa noza! ¡Para la gente de Checlacayo! ¡Esta es yaña! ¡Vamos a la goza, gente! Me hiciste llorar, me hiciste sufrir, jugaste conmigo, te burlaste de mí Me hiciste llorar, me hiciste sufrir, jugaste conmigo, te burlaste de mí Con la misma moneda me la pagarás, con la misma moneda me pagarás Con la misma moneda me la pagarás, con la misma moneda me pagarás Hiciste sufrir, jugaste conmigo, te burlaste de mí Hiciste llorar, hiciste sufrir, jugaste conmigo, te burlaste de mí Con la misma moneda me la pagarás ¡Qué rico sabor! Ahí está, qué bonito, para la gente de Chaclacaibo ¿Dónde están las chicas solteras? Las manitos arriba ¿Hay solteras esta noche, sí o no? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Soltera, manos arriba Soltera, manos arriba Soltera, manos arriba ¡Qué bonito! Ahí está, para todo el público maravilloso, la gente de Chaclacaibo Y Mayra y Goza, con lo mejor de la buena música Cayente de Iquitos, Perú Para todos ustedes Vamos a compartir, vamos a bailar Los éxitos, la diversión para todos ustedes Piden su saludo también Nosotros lo complacemos al toque, 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 toque Así que vamos a bailar, muchachos La gente que está en la parte del mundo también Va a dar un saludo para todos ustedes Para mi primita Marbeli Ahí está, con mucho cariño La gente está cumpliendo años Oye Mayra Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Bueno Pero que sí hermano ¿Y dónde está la mancha más alegre en esta noche? ¿Dónde está la mancha más alegre en esta noche con la mano? ¡Eso! ¡Eso! ¡Quieres abandonar, manos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Uno sentimiento! ¡Viste el corazón! ¡Y seguimos bailando! ¡Arriba la mano, mi gente! Un día tú me dijiste que me casara contigo Escúchalo, Zeyla Un día tú me dijiste que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Regalos de amor me diste para que viva contigo Regalos de amor me diste para que viva contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito Y a mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que viva la soltería Y que lo gocen como yo A mis amigos les digo A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que viva la soltería Y que lo gocen como yo Y las palmas arriba, las palmas arriba Que suelen las palmas Eso, eso, eso Así, paprita ¿Cómo se pasa? A la gente de Piura Ay, ay La gente después llora Ahora Por los sentimientos Calientes y hiquitos Siempre originales Arriba, chorita Arriba las manos Arriba Un día tú me dijiste Que me casara contigo Un día tú me dijiste Que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera perdido Regalos de amor me diste Para que viva contigo Regalos de amor me diste Para que viva contigo Pero mi amor no se compra Quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra Quiero seguir solterito Y la chela se arriba, la chela se arriba La chela se arriba Arriba, arriba, arriba Arriba las manos, arriba Y a mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que viva la soltería Y que lo gocen como yo A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que viva la soltería Y que lo gocen como yo Y se va preparando la banda Se va preparando la banda Después de esta canción Le damos más en la banda Ahí los boncachos La banda Se va preparando Arriba las manos Se río Una Arriba Y una bailita Una bailita Ahí Y suéltate, suéltate No te hagas miedo Cintura Cintura, cintura, cintura Baja la chola corriendo De por allá arriba el cerro Baja la chola corriendo De por allá arriba el cerro Mi chilala, mi chilala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba mi chilala No hay quien me tire un balazo Mi chilala, mi chilala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba mi chilala ¡Muy cumpleaños! Mi compañero Leon Ramírez Y mi hermana Romero Icubé Seguimos siendo los primeros Y originales Rubén Sarámarés Arriba el truco, arriba Ya salimos Arriba la chela Llegas arriba Llegas arriba Llegas arriba Llegas arriba Llegas arriba ¿Cómo se va a saber? Arriba las semillitas, arriba Los capicholas corriendo De por allá arriba el cerro Los capicholas corriendo De por allá arriba el cerro Picholala, mimolala, micholala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba micholala Micholala, micholala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba micholala No hay quien me tire un balazo Y me traspasé la vida Mi chilala, mi chilala Me la matan, me la matan A las seis de la mañana Me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala Me la matan, me la matan A las seis de la mañana Me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala Me la matan, me la matan A las seis de la mañana Me cantaba mi chilala Sonido hazaña Los primeros en la cartera central Y pioneros originales Sonido hazaña Lo máximo, lo máximo Y ahorita por allá Ahora sí damos pase a la banda De parte de los mayordomos Muchachos, se preparan por aquí la banda De parte de los mayordomos Aquí le damos pase por allá Reca cumpla Sonido hazaña Sonido hazaña Listo montayos La banda Adelante de la banda Señores de la banda Señores de la banda, por favor Han descansado mucho tiempo Deben estar listos cuando acá el comunicador social También anuncie, por favor Estamos trabajando Por favor, señores Estamos trabajando, hay que ser eficientes Para poder ganarnos también Nuestro bolo, ya, por favor Vamos con la banda, aquí está Sinfónica Tupac Para ustedes en el escenario No me mire feo Ahorita abajo, no te preocupes Vamos a trabajar muchachos Vamos a invitar a los amigos El público maravilloso que hoy está con nosotros Acompañándonos, tenemos que tener Un poquito de seriedad y respeto al público Para la familia Oriundo Que hoy está con nosotros Con cariño para ustedes Cebicherías y marisquerías Y algo más Cebicherías Oriundo para ustedes Para la familia La familia maravillosa de Miguel Grau Nueva Alianza, 22 y medio La JAN El saludo cordial para ustedes La familia Huancahuari Que hoy también está con nosotros Bienvenidos El saludo cordial para la familia Ucarure Charito, buenas noches ¿Cómo estás? Bienvenida 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 Gracias por ver el video.